Yo era Calvillo por seguir interesada en la seguridad de nuestro estado, creo que una muestra clara, específica de su interés, de la prioridad que es para ella la materia de seguridad de nuestro estado, pues la colocación de esta primera piedra y como lo comentaba en la conferencia de prensa, pues parte de un plan integral donde se van a estar derivando muchísimas acciones, también de manera preventiva con quien ya estamos citándonos a platicar para comenzar a echar las a andar y la verdad pues contento de que haya gustado ver a nuestro municipio. La llegada de la fiscalía aquí a Calvillo, ¿cómo va a dar el beneficio a todos los que... También, pues beneficia muchísimo porque el horario de atención aquí en nuestro municipio es hasta las 3 de la tarde, entonces habiendo una fiscalía, una vicefiscalía en nuestro municipio pues se amplía el horario de atención a 24 horas, los 365 días del año y podríamos estar teniendo una mejor intervención por parte de los ministerios públicos si es que suscitara algún acontecimiento fuera del horario que normalmente estamos acostumbrados a trabajar. ¿Hay convocatoria? La convocatoria abierta, sigue la convocatoria abierta, desde el mes de diciembre se aperturó la convocatoria invitamos a la gente a que se siga registrando para el reclutamiento, ha avanzado bastante bien pero aún hay espacio, nuestra meta es llegar a 75 policías, en este momento contamos con 58 después de que se registran en esta convocatoria hay un segundo filtro, cuando son las pruebas de confianza y del resultado este se derivará a quien calificó y quien es conducente para poderse integrar a la policía municipal. ¿Cuántos son los suficientes para tener un Calvillo seguro? Mira, ningún municipio cuenta con la policía o la cantidad de policías que se requiere nosotros deberíamos tener 110 policías más o menos para poder tener a lo mejor cubierto todo el municipio porque somos un municipio muy disperso, tenemos las comunidades muy dispersas unas de otras pero en un ejercicio que hicimos con el Secretario de Seguridad Pública del Estado arrastrando el lápiz, creo que con 75 pudiéramos ya estar prácticamente blindados por todos lados.